Buena de mariachi juvenil de Colombia 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 Gracias por ver el video 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 ¿Sí? Gracias por ver el video 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 me van a sacar a volar aquí por favor nos paregas aquí ofrenda por favor fuera muchachos vamos vamos es el trencito el trencito el trencito Lamento que no has pensado que no hay un gran más lejos es la aventura pero existe la cordura que solo no vivo el momento alas a veces tu vida no es diferente al azucar no te calles no te calles yo no quiero con la piscina vele paso vele paso Disculpando de la vida Bienvenida Solo vamos a juntar las ganas Pero también lo quiero que tú y vas Que le mantien la mano del soltero feliz Hay que dar una columna y disculpa Como te dejas en casa Hay la hora que quieras A ti no lo pegas Aunque no regresa el señor Hay que tomar whisky Hay que tomar un poquito Viene delante la mano 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 Eso sí Eso sí No te clave No te clave No te clave Que no te lo compromiso No soy una bella Paso y de paz Es la pasión Es la pasión Disculpando de la vida De la vida Solo vamos a juntar las ganas Que le mantien la mano El soltero feliz Que le mantien la mano El que darte con uno No expierta con uno Que no le Honduras Green La mano La mano Que le mantien la mano El que consulta La mano Que le mantien la mano Y lo que no me déata Para roaring Muchísimas gracias Y con esta canción la despedimos Hasta la próxima ocasión Muchísimas gracias a Barney Que cumple muchísimos años más